El viceministro de Agricultura, Juan Carlos Díaz Granado, se comprometió a entregar 500 millones de pesos para adelantar proyectos productivos en la zona y mitigar el hambre con la entrega de mercados mientras pasa la crisis. 500 millones de pesos están afectos a un proyecto productivo básicamente de ñame. Los campesinos afectados que suman 7.108 familias esperan que el próximo 30 de abril se definan acciones para mejorar sin dilaciones el estado de las vías terciarias, la electrificación rural, la compra de tierras y la puesta en marcha de proyectos productivos con capital semilla. Y hemos llegado a unos acuerdos con ellos de temas que son supremamente puntuales, que tienen que ver con proyectos productivos, soluciones al tema de agua, proyectos de abastecimiento inmediato de alimentos y asimismo también de formalización y legalización de previos. Díaz Granados aseguró que por orden del presidente Juan Manuel Santos Calderón recorre todos los municipios del país para conocer las necesidades del sector agropecuario. JJ Berbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Xtienos, un propósito conいきados nineteen passionate and responsables. Gracias.